Hola, hola, good evening class. Hola. Buenas noches chicos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, good evening. Bienvenidos chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, aquí con frío. ¿Verdad que está haciendo frío? Sí. Ya lo vi que están hasta con suéter. No, ¿vale? Muy bien. Vale, creo. Gracias. 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 We're going to aim at a grammar point, which is the yes-ish of this article, A&N. Entonces, vamos a empezar un poquito ahí, hablando un poquito del artículo indefinido. Es un punto bastante importante dentro de lo que vamos a ver este día. So, look at this. So, look at this. A&N. Su diferencia va a radicar en el sonido del principio de la siguiente palabra. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ya lo vamos a ver. Con vocales, ¿verdad? Entonces, es súper fácil de identificar. Ustedes van ubicando A or A before a consonant sound. Entonces, ubican el A antes de un sonido consonante. Eso es básicamente la primera parte. La segunda parte son las vocales. Entonces, cuando la siguiente palabra inicia con un sonido vocal, nosotros ocupamos N. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Entre estas dos, A&N. El significado es el mismo. Significa un o una. Lo único que nosotros vamos siguiendo la regla gramatical que nos dice si inicia un sonido consonante, ocupe A. Si inicia con sonido vocal, la siguiente palabra utilice N. Eso es la única diferencia. El significado es el mismo, un o una. Pero, we have to be careful with the sound of the letter, because that's important. Pero también tenemos algunas excepciones donde nosotros tenemos que checar el sonido. For example, a house but an hour. Entonces, pongan atención ustedes ahí el sonido que tenemos ahí en la palabra casa. A house. A house. ¿Qué sonido es ese? ¿Qué opinan ustedes? A house. A house. A house. A house. ¿Con qué sonido inicia la palabra house? ¿Sonido vocal o sonido consonante? A. Consonante. 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 Entonces, ahí tenemos un sonido consonante. A house. Consonante. Pero, miren acá. Nos pasamos al otro lado. Pero. An hour. O excepto. An hour. 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 Y acá. ¿Qué sonido es? Hour. Sonido. Vocal. Ajá. The age at the beginning of hour is silent. Entonces, en este caso la H es silencioso, muda. Y nosotros tenemos ahí directamente un sonido vocal. ¿Qué es el sonido vocal? ¿Qué es el sonido vocal? Nosotros vamos a decidir si es A o es N, ¿verdad? Si es. Si es sonido vocal. We can N. Si es sonido consonante. We can A. Entonces, a house. But. An hour. 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 Ahí está. Ahí sale el sonido vocal. Eso sería en alguna de las excepciones. Ahora. Ahora. Incluso. Ustedes notan. Empieza la palabra hora con una H. Pero el sonido que nosotros tenemos ahí es un sonido vocal. Es el primer sonido que sale de esa palabra. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado con algunas palabras. Ahora tenemos otro caso. An. Uncle. An. Uncle. But. An. University. Entonces, tenemos acá la palabra tío. Un tío. An uncle. An uncle. An uncle. Sonido vocal. Ok. Entonces, ubico mi artículo A. N. Pero. Tengo una excepción. Donde dice. Ok. En universidad. Inicia con letra vocal. Pero el sonido es un sonido de U. A university. That U at the beginning of university sounds like U. Ok. Entonces, en ese caso. En ese caso. En ese caso. Nosotros ubicamos. EY. Porque es un sonido. Consonante. También. Tenemos. Esta regla. Se aplica para todas las palabras. Que siguen. Después de EY. O EN. Incluyendo. Por ejemplo. Adjetivos. O adverbios. ¿Y cuál es un adjetivo? Es una palabra que describe una persona. Que describe un objeto. Que describe un animal. Que describe un lugar. Este es un adjetivo. Entonces, puede ir. Un sustantivo. Como lo veíamos acá arriba. Un libro. Un carro. Un perro. Un limón. Un truck. Ok. Un carro. O puede ser un adjetivo también. A cold day. A very crazy person. Una persona muy crazy, right? An easy lesson. Una lección muy fácil. An interesting class. So, that's basically what we have to say about these articles. Entonces, básicamente lo que tenemos que decir de ese artículo. Nada más. Recordar eso, ¿verdad? Que en algunas ocasiones sí vamos a tener que corroborar. También hay otro punto que vale la pena mencionar. Y es que cuando ustedes hablan de sus ocupaciones. Usualmente siempre vamos incorporando ese artículo. A veces lo hacemos pues porque ya las estructuras ya nos las dan. Y ya así lo hemos aprendido. Pero, recuerden que siempre que van a mencionar una ocupación o una profesión. Deban de ubicar un artículo antes. Claro. Este artículo representa la cantidad de uno, right? Entonces, a or n equals one. Un o una. Entonces, ahí me está diciendo que yo lo que voy a ubicar después de ese artículo. Va a ser un sustantivo singular. Un libro. No puedo decir un libro. A car. Un carro. No un carro. Entonces, nada más ahí aclarar ese punto. Eso. Y luego tenemos, for example, I am a teacher. Okay. I am a teacher. I say, I am a teacher. Okay. Another example will be, I am an artist. For example. Entonces ahí. Nada más tener en cuenta eso. I am a teacher. I am an artist. She is. She is. She is. For example. She is. Let's see. An electrician. We. Okay. So, qué pasa aquí con estos. Puedo ubicar el artículo ahí o no? Qué opinan ustedes? What do you think? Lo ubicamos ahí o no lo ubicamos? Pongo ahí el contexto. Podríamos ubicarlo ahí o no, chicos? Saben lo que hemos visto. Acceden su micrófono. Vayan entrando su micrófono. Entonces, puedo ubicar el artículo ahí o no lo puedo ubicar o no lo debo ubicar? Qué opinan? No, no se debe de ubicar. No se debe de ubicar, verdad? Porque tenemos un sustantivo plural. Y este nada más. Me habla de una. Una cosa. O un objeto. Algo. Solamente singular. Okay. Let's see. So now, let's try to complete this exercise. Vamos completando ahí el ejercicio. Se lo pongo por acá. Inmediatamente. Let's see. We have this. Okay. So you have a task. Let's see. Let's go back. Okay. So there you have it. Okay. Okay. Now, try to help me completing this list. Vamos a completar esa lista. I didn't. You have a list of nouns and you have to place the correct possessive, I mean the correct article. For example, the first one. ¿Cuál sería el primero? A or N? N. 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 Okay. So it's an apple. The apple. How about this one? Okay. 물ops. I love loclop What do you think about this one? Ah! Tomato. How about the next one? An orange. Orange. Can arrive. lion what do you think about this one a lion okay a lion how about this one an artist an artist okay boss a boss okay a boss architect an art an architect okay so an architect the river a river okay about the army the army what do you think okay yes an army okay so then we have tiger okay the tiger and the last one super easy right okay so you can take uh some notes okay so try to take some notes so let me know if you're copying something o le puede ir tomando capturas but i suggest you to take some notes recomiendo que tomen unos apuntes voy a ir tomando apuntes okay so let me check me avisen si hay alguien ahí que esté copiando aún so may i continue so kiwi okay let's continue so now we're gonna have a short reading and then we're gonna complete the chart below so this is the chart below so we have hello my name is manuel elkin patarroyo i am 52 years old i am from tolema colombia i am a scientist i am my favorite music is classical my favorite food is fried fish my favorite sport is tennis i am very hard working and yeah so we're gonna um so we're gonna check this card about the person's identity name manuel patarroyo age 52 so that's a curious last name job scientist nationality colombian and then we have a second person here hello my name is anna sofia and now i'm 24 years old i'm from medellin colombia i'm a top model i'm single my favorite music is rock in spanish my favorite activity is to work out my favorite food is grilled let's see um so now we need to uh look for this specific information what is her name what's your age 24 24 24 what's her job top model top model model okay you're top model and nationality colombia colombian right colombian 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 y creo que tenemos ahí un dispositivo conectado mucho doble le permitamos el galia está ahí en el mismo nelson listo nelson si escucha doble ahí desconecte un aparato del audio porque tiene están entrando doble sonido en su, usted lo va a escuchar doble antes de desconectar uno para que no le, tener el sonido doble ok, so let's see volunteers, I need some volunteers to start reading this short reading, vamos a ser voluntarios para la lectura so hello, my name is Manuel Elquim Pataroyo, I am 52 years old, I am from Tolima Colombia, I am a scientist I'm married, my favorite music is classical, my favorite food is fry fish my favorite sport is tennis, I am very hardworking person, so how do you pronounce the word favorite listen, favorite 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 or favorite 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 hello, yes, ahora sí, dígame no no, es que estoy haciendo la prueba 4 otro a la que aquí sí me funciona el micrófono trate de deje conectado solo un audio en el otro que le sirva solo para ver ajá los dos audios le va a generar doble el sonido pero ya no se escucha doble, va ya luego oh, ya no ya no ajá ah, pues sí ok, thanks gracias gracias nelson ok, so again favorite 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 listen favorite 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 good excellent uh let's see we have some other words for example Scientist 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 Okay Classical music Classical music Classical music Classical music Classical My favorite music is classical Or I love classical music Classical music Yes My favorite food is fried fish. My favorite food is fried fish. What is fried fish? Fried fish. Do you love fried fish? Fried fish. ¿Te gusta fried fish? ¿Te gusta fried fish? Yes, fried fish. No, I like it. So what's your favorite fried fish? Dígame ahí de cuáles son su gustos. So what's your favorite fried fish? Maybe a tilapia. I don't know. How do you say boca colorada? Boca colorada. Yeah, I would say boca colorada, but I don't know the name in English. Let me check. Maybe we have the name. Let's say. Oh, it's actually, let me see. Well, literally, it's a red mouth, but it says burro. Okay, so yeah, we're going to check that. Yeah, that's a good one. And let's see. We have hard working. What is hard working? Hard working. Hard working. Hard working. Hard working. Hard working. Hard working. So what is hard working? What is that? Hard working. Um... Yeah, that's right, I know you are, hard working. Bien, ok, esa parte de acá lo metimos, es bien. Pasamos al siguiente, so we check the next chart. Hello, my name is Ana Sofía now, I'm 24 years old. Again, the word years, 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 years. I'm single, guys, are you single or married? Single. Single or married? Single. Single and married. Single or married. Are you single or married? Are you single or married? Están casados solteros. Single or married? I'm single. Married. Married. Married, single. Married. Married, single, ok, divorciado. Ok, let's see, no, that's ok, just kidding. My favorite music is rock in Spanish. My favorite music is rock in Spanish. My favorite activity, ok, activity, activity, or activity, 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 is to work out. Work out. What is it, work out? Work out? Work out. Work out? Work out. Work out. It means to exercise. It means to exercise. It means to work out. Do you work out? Do you work out? Sometimes. Yeah, sometimes, never, never, algunas veces. Sometimes. No. Never. 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 Okay. Work out is the same to exercise. Yeah, it's a phrase I'll burn to express, to exercise. Yeah, work out. Yeah, work out. Grill. What is grill, guys? Grill. My favorite food is grill. My favorite food is grill. Asado. Asado. Grill. Asado, yeah. O parrillado. Parrrillado, parrillado, ok, o asado. Ok, nice. So now we're gonna have the rating. Let's see, volunteers, who wanna start a rating? Ok, vamos a, ¿quiénes empezamos ahí? Um, I, ok, me, Carlos, Carlos. Carlos, is that you? Yeah. Yes. Uh, the first part, right? Yeah, I read the first one, yeah. Ok. Hello, my name is Manuel Elkin Patarroyo. I am 52 years old. I am from Tolima, Colombia. I am an enthusiast. I am Meryl. My favorite music is classical. My favorite food is fries, fish. My favorite sport is tennis. I am very hardworking and... And that's it. Ok, thanks. Let's see, um, can you select somebody from the class? Elige al compañero de la clase. For the second part, yeah, or any of the, that part, it can be number one, ok, you select that person and then that person decides, the first one or the second, ustedes deciden cuál de los dos, ok? Um, great. I select the Jacqueline. Ah, ok. Ok. Jacqueline, select one. Ok, hello, my name is Ana Sofia, and now I am 24 years old. I am from Medellin, Colombia. I am top model. I'm single. Sing, my favorite music is rock in Spanish. My favorite activity is work. My favorite food is grill. Ok, excellent. Workout. Work out. Work out. Work out. Work out. Yeah, workout. Work out. So, just the work... Sorry. Just the work. Let's... Let me see. I think I've heard a song from the lab, right? How do you say, muchachos? Work out. Work out. I said that only the song says work. So, it's, uh... Something like this. Rihanna. Yeah. Work out. Work out. Work out. Work. Work. Listen. Work. 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 Let me check that for you, so you can listen that directly from the dictionary. Se lo voy a mandar en el diccionario. Se lo envié el día de ya. Porque los tres lo vayan escuchando. Ok. Let's see. But the way, el diccionario que les mandé ayer es muy bueno para que ustedes vayan chicanos ayer. So, work. Aquí. Y se las pongo para que la escuchen. Work. 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 Listen. Work. Work. Work out. 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 So, I send that with, I share that with you through the group. Okay. Ahí por el grupo nos estamos comunicando, chicos. Ahí enviamos todo. Ahí pueden enviar. Ahí está. Okay. Let's see. Jacqueline, select somebody from the class. Select your victim, Jacqueline. Check. Jacqueline, elija un compañero de... ¿Qué es el compañero? ¿Alguien que no haya pasado? Jacqueline está por aquí. No sé qué le pasó a Jacqueline. Okay. Seguimos entonces con, veamos aquí, Gerardo. Gerardo. Go ahead. Hello, my name is Manuel Elkin Patarroyo. I am 52 years old. I am from Tolima, Colombia. I am... I am... A scientist. A scientist. I am Mario. My favorite music is classical. My favorite food is fish. My favorite sport is tennis. I am very hardworking. Okay. Thanks. Select somebody else, Gerardo. Carmen Maria Santos. Wow, Carmen Maria Santos. Carmen. Hello. My name is Anna Sofia. And now, I am 22 years old. I am from Medellín, Colombia. I am a good mother. I am single. My favorite music is rock in Spanish. My favorite activity, if it works, is to work. Workout. My favorite food is... Grim. 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 Okay. Let me see. I need you to listen to these guys. Favourite. Listen. Favourite. 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 Okay. Favourite. She has some doubts. Grilled. Grilled. Okay. So that's grilled. 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 Okay. Please, select somebody else. Carmen, select somebody. Dígale, yo te elijo. Glenda Esmeralda. Okay. Hello. Hello, my name is Manuel Elquim Patarroyo. I am 52 years old. I am from Tolima, Colombia. I am a saint. I am a mario. My favorite music is classical. My favorite food is fish. My favorite sport is tennis. I am very hardworking. Okay. Thanks. Select somebody from the class, please. Katia Pulacho. Okay. I can't, but sorry. Who did you say? Katia Pulacho. Katia. Hi, Katia. Hi. Go ahead, Katia. Ahorita. I can't. How are you doing? Hello. Hello. What is that? Hello. Continúe, continúe. Hello. Katia, continúe, Katia. La escuchamos. Okay. Hello, my name is Ana Sofía Arnau. I am 24 años. I'm from Medellín, Colombia. I am top model. I am single. My favorite music is rock in Spanish. My favorite activity is working. My favorite food trip. Okay. Okay. Thanks. So I'm going to send you the word favorite. Okay? Favorite. Favorite. Yeah. Favorite. 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 Listen to that again. So maybe it helps you. Favorite. 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 Favorite food is... What is your favorite food? My favorite food is... El símbolo para la flor nacional So what's your favorite food? My favorite food teacher is pacaya Okay, good Let's see, select somebody Katia, select somebody from the class Okay Aide Peña Okay, Aide Hello, my name is Manuel Elkin Paterroyo I am 25 I am from Molina, Colombia I am I am married My favorite music Classical My favorite world Fry's speech My favorite sport Is tennis I am very World Street Hard working Hard Hard working Hard working Hard working So we read it a little bit slower now Hello, my name is Manuel Elkin Paterroyo I am I am 52 years old I am from Tolima, Colombia I am a scientist I am married Married My favorite music Is classical My favorite food Is fried fish My favorite sport Is tennis And I am a very Hard working Person Okay I am very hard working Okay Let's see Aide Select somebody else Aide Hello, my name is Manuel Elkin Paterroyo I am fighting two years old I am from Tolima, Colombia I am an scientist I am married My favorite music Is classical My favorite food Is fried fish My favorite sport Is tennis I am very hard working Okay Food Food My favorite food 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 My favorite food Food Okay No food Food So let me Check that Okay Food Food Okay So we check the word Food Listen Food Listen Food 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 So Tenemos una Un poquito larguita ahí Para que ustedes la vayan haciendo Okay Food Okay Ese dos Ese column Que está ahí Esos dos puntos Aparecen ahí So es una U Y larga Que vamos a hacer ahí Food Food Ajá Pero mucho ojo ahí con la D Porque ahí vamos a hacer una D Si ustedes hacen una D Ya estamos refiriéndonos a pie ¿Verdad? Food Food Ajá Si lo hacen con T Ya cambia el significado de otra palabra Es pie Entonces hay que ser D Food 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 My favorite food Is Fried fish Food My favorite food Is Fried fish Okay My favorite food Is Fried Fish My favorite sport Is The Yoko Team Okay Nelson Select somebody Nelson Ahorita Ahorita Ana Gloria Díaz Santos Ana Gloria Hi Ana Gloria Estaba esperando a ir Hello Hello My name My name Ana Sofia Heral I'm 44 24 4 years I'm From Medellín Colombia I'm A top model I'm My favorite Music Is Ro In Spain My favorite Activity Is Work Work Cool My favorite Food Is Grilled Grilled Okay Grilled Workout 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 Otra recomendación chicos Es que vayan teniendo una libreta Ahí donde vayan poniendo el vocabulario nuevo Que van aprendiendo Con la profesión El diccionario que les mandé Por eso pueden ir checando Algunas palabras en particular Las que más les vayan costando pronunciar Para que ustedes vayan revisándolo Ok Eso es muy bueno Que vayan teniendo Agregando vocabulario Diariamente Ok So let's see Volunteers Tenemos voluntarios Vamos a ver Voluntarios Si no van a pasar A la otra Actividad Ok Carolina Pueden levantar la manita Para que yo lo vaya viendo Ahí Levanten la manita Por ahí Tienen la opción De levantar Raise Ok Ok Go ahead Carolina Hello Hello My name is Ana Sofia Now I'm 24 years old I'm from Medellin Colombia I'm a top model I'm single My favorite music Is rock In Spanish My favorite activity Is to work up My favorite food Is grill Grill Ok Good Brian Go ahead Brian Adelante Brian No lo escucho Brian No sé si Está teniendo Problemas Con el micrófono Hello Hello Brian Ok Pasamos Ahora sí Ahora sí Brian Ok Hello My name is Elkin Pataroyo I'm 52 years old I'm from Tolima Colombia I'm a scientist I am married I'm My favorite music Is a classical My favorite food Is a fried fish My favorite sport Is tennis I am very hard Working Ok Thanks So we continue With Beatriz Beatriz Hello My name is Ana Sofia And now I am 24 years Old I am from Medellin Colombia I am top model I am single My favorite music Is rock In Spanish My favorite activity Is the workout My favorite food Is grill Great Ok Excellent Let's see So now We're gonna do The following So we have been Checking these Two paragraphs About This is a short Description About these Two people Manuel And Sofia So now You're gonna Write your Own paragraph Ok So a paragraph Similar To this one And you're gonna Subload that Information To the following Link Vamos a hacer Una réplica De ese párrafo Pero lo van a hacer Con su información Ok So hello My name Is Arely Ramirez I'm 29 years Old I'm from San Salvador El Salvador I am a teacher I'm single My favorite music Is Let me see My favorite music Ok I don't have But my favorite music Is cumbia Ok My favorite food Is Let's see El simbolo nacional Dijimos No Pero My favorite food Is chicken My favorite sport Is soccer And a very Hardworking person And that's it Or hello My name is Arely Ramirez I'm 24 years Old I'm from San Salvador El Salvador I'm an artist I'm married My favorite music Is Let's see Bachata In Spanish My favorite activity Is to Watch TV Or watch Some series On Netflix My favorite food Is Pizza Ok So In that way You're gonna Create your own Paragraph Entonces Van creando Ustedes Su párrafo Con Su Nacionalidad Con Su Ocupación Su Status Soltero Casado Su Música Favorita Su Comida Favorita Su Deporte Favorito Ok And that's it Ya les indico a dónde lo van a subir Por el momento Vamos a hacer lo siguiente Yo les voy a asignar el enlace Y también El enlace Les voy a asignar en el Aquí a través del chat Empiecen a trabajar su par Igualito a ese que acabamos de ver No sé si le tomaron captura O se los mando al grupo Se los pongo acá nuevamente Ahí está No se puede el whatsapp Mejor Ok Yo se los mando ahorita Por favor Es una pequeña descripción Lo que van a hacer ahí Ya Ahí vamos Listo chicos Ahí está Ahorita lo voy a quitar un momentito Para enviarles el enlace Donde van a subir su Su párrafo Y luego lo vamos leyendo Ok So Five minutes It's enough Tenemos cinco minutos Para terminar eso Se les dijo Preguntas chicos ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Pueden hacerlo en el cuaderno Y después suben la foto Al enlace que le voy a enviar Salud Hola ¿De acuerdo? No Un plato ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí Ahí está Gracias. 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 Ana Gloria Díaz. Gracias. Ana Gloria Díaz Santos. Gracias. Ana Gloria Díaz Santos. Present. Gracias. Beatriz Azucena Rodríguez Sánchez. Present. Present. Brian Amílcar Cortés Portillo. Present. Brian Amílcar Cortés Portillo. Sigo ahí mi amor. Present. 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 Carlos Antonio Vázquez Reyes. Present. Carmen María Santos. Present. Present. Carolina Astrid Cibrián Lozano. Present. Daisy Carolina Acevedo. Present. Elni Yamilet Marqués Marqués. Present. Erika Lisset Ramírez Díaz. Present. Gerardo Alexander Ibáñez Romero. Present. Glenda Esmeralda Cruz Aguilar. Present. Aide Guadalupe Rafael Ana de Peña. Present. Héctor Antonio Cartagena Miranda. Present. Presente. Carla Elena, no, Katia Elena Pulacho Anae. Presente. Nelson Atilio Ayala León. Presente. Thanks Nelson. Sheila Abigail Alvarado. Presente. Presente, presente. Ok. Sofía Margarita Torres Hernández. Present. Vanessa Heroína Mexicano Arias. ¿Vanesa? Vanessa. Vanessa. Vanessa Mexicano. Jaqueline Lisset Ramírez. Presente. Ok. ¿Ambres rápido? No. 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 Pórense en Vanessa Mexicana Ok, Vanessa Listo, le voy enviando el enlace ¿Dónde van a enviarlo? Por acá Ahí está Ahorita le digo ¿Dónde van a enviarlo? ¿Dónde van a enviarlo? Ya les compartí el enlace chicos Y ahora les muestro Cómo es que van a ir haciendo eso Creo que ya ingresaron varios Ya les muestro los demás Gracias Bueno Bueno No se puede hacer Por favor ¡Gracias! 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 ¿Cuál es mi actividad favorita? ¿Están marcadas todas bien? ¿Cuál es mi actividad favorita? ¿Sí me han dado un actividad favorita? ¿Ah, sí? ¿Buenos películas de Harry Potter o leer el libro de Harry Potter? ¿Cómo se escribe leer en inglés? ¿Cómo se escribe leer en inglés? ¿Tienes que servir el micrófono? Sí. ¿Cómo se dice leer? ¿Cómo se dice leer? Sí, cruzado. Sí, cruzado. Ok. Este es el enlace que les he compartido. Y les va a desplegar este website. Ahí van a subir ustedes la imagen. La imagen con el texto que han hecho. Si no, lo pueden hacer directamente acá en esta opción de acá. Cuando ingresan, van a hacer clic sobre este más que está aquí. Entonces, hacen clic ahí. Y le va a aparecer la siguiente. Aquí donde dice subject, puede ser el encabezado. Y pueden poner su descripción. Introduce yourself. Lo pueden subir acá. Ese sería el encabezado. Aquí alguien le puso the chart. Pónganle su nombre. Bueno, ahí es linda. En este caso, acá, ustedes pueden hacer clic aquí. La primera opción que dice upload a file, que es subir un archivo. También pueden tomar foto, pero es mejor el archivo que le toma en captura. Pueden escribir también acá directamente, write something beautiful. Aquí. Y empiezan a insertar el texto ahí. Y le dan ahí color que quieren también. Y luego hacen clic acá en publicar. Publicar y eso es todo. El chat sería tan amable de enviar de nuevo el enlace. Fíjense que me salí, ya no pude entrar. Ahí está. Ahí está. Está en el chat de Zoom. Y como les comentaba, pueden subir imagen o pueden escribir directamente acá. Voy a incorporar información en sección 1, 2 o 3. Eso ustedes lo determinan acá. Acá dice sección 3. Estás aquí, elija, dónde quiere aparecer. La primera, la segunda o la tercera columna. En serio. Y ahí hubo 3, 4. Y ahí está. Está en el chat. Gracias. 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 de alguien compartió acá en el chat ahí les envié chicas el enlace de donde tienen que subirlo si lo pueden proyectar también pero si lo pueden subir ahí en ese enlace que les acabo de compartir estaría mucho que mejor ok empezamos aquí con el de Glenda, Glenda please read your chart, ya digamos más de la mitad Glenda start please ok hello my name is Glenda Cruz I am 32 years old I am from and I am marketing no sé cómo se pronuncia advisor advisor ok, advisor I am single, my favorite music salsa my favorite activity is Watch TV y tenía otra duda aquí teacher my favorite food no sé si está bien es pupusa o tengo que agregar otro objetivo no, no, that's it ok ok so your favorite food is pupusas yes ok, good let me see and my favorite activity is to watch TV to watch TV ok ok let's see the next one the next one is Brian Brian read your paragraph hello 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 ok hello my name is Brian Amilcar Cortez I am 23 years old I am San Sebastián San Vicente I am delivering I am single I am single my favorite food is pupusas my favorite music is K-pop my favorite my favorite activity is a ride and motorcycle ok ok hello my name is Brian Amilcar Cortez I am 23 years old I am from from San Sebastián ahí creo que fue no sé ahí solo falta el from I'm from San Sebastián San Vicente I'm a delivery man ok así eso sería a delivery man I'm a delivery man I'm single my favorite food is pupusas my favorite music is hip hop ahí quitemosle demoslela my favorite music is hip hop mi música favorita es el hip hop it's hip hop that's it my favorite activity is to ride ok cambiamos ahí ese rider es sería en vez de rider pongámosle to ride mi actividad favorita es andar en motocicleta it's to ride a motorcycle o es conducir right andar en motocicleta ok let's see the next one is let me see this is Nelson Nelson go ahead Nelson ok hello my name is Nelson Ayala I am beautiful years old I am from San Juan Pico La Libertad I am logistic I am Mario my favorite music is boleros my favorite food is chicken my favorite sport is soccer I am very hard working ok I am very hard working ok good let's let's see the next one is Sofia Sofia Torres Torres yeah just read hello my name is Sofia Torres I am 23 I am from San Salvador El Salvador I am Isaconte Unaccountant Ahí hay que ponerle La N Unaccountant I am Isaconte I am singer My favorite music Is electronic My favorite Activities Is The Watch TV 8 My favorite food Is pasta I love electronic music By the way Ok Aquí no hay nada Vamos a ver Ahí tampoco Que pasó con el resto Ahí me salió Había más Vamos a ver este Y Carmen Carmen Santos Hello My name is Carmen Santos I am 30 years old I am from El Salvador I am Singlet I am Exclusively long My favorite My favorite food Is chicken I like to Toss Piano I like to Play 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 the piano Y con estos instrumentos Para referirnos A tocar Utilizamos el verbo Play Que significa Tocar Tocar en este contexto Tocar el instrumento Piano Tocar el piano I like to Play La piano Ok Let me See The next Thanks a lot Carmen We continue With Ok Ahí está Aide Hello My name is Aide Rafael I am 25 Chair I am From Son Sonate El Salvador I am Board Ejecutive I am For music Is bachata I am Favorite Activity Is Dancing My Favorite Is Mariscos Ok Let me Check Oh Sorry Ok Thanks Aide The next One Is Katia Hello My name Is Katia Elena Pulacho I am Jerry 36 Years Old I am From Son Sonate El Salvador I am Administrator Administrator Ok Administrator I am Single My Favorite Music Romance In Spanish My Favorite Activity Is Guaystelevisión My Laury In Food Y No Se Can Se In Yeah Oh It's Shrimp 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 Okay Okay Yeah Shrimps Are Delicious Let me See Favorite Favorite Music Is From My Favorite Music Is Romantic Music In Spanish Romantic My Favorite Music Is Romantic Music Is Romantic Music Okay Music In Spanish Okay The Next One Is Let See The Next Person Is Okay The Last One Ellie Ellie Hello Hello My My Name Is Ellie Márquez I Am 23 Years Old From Ahí Me Percaté Después Que Primero Es San Miguel El Salvador Contador In Single My Favorite Music Is Cristiana Is Hispanic My Favorite Activity Is To Work Home My Favorite Is Pupusas Pupusas Is Right Okay Nice I'm Contador Okay Contador Como decimos Contador Accountant 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 I'm Okay I'm An Accountant Accountant I'm An Accountant Accountant Soy Contador Contadora The Music Is Okay So It says Gospel Music Christian Music Oh Yeah Christian Music In Spanish Okay And The Next One Is Thanks A Lot El Me Okay Seguimos Aquí Entonces Con Los Que Van En El Chat De Zoom Solo Que Ese Chico Si Lo Pueden Leer Usted De Su Cuadernito Porque No Lo Puedo Proyectar Acá No No Me Permite Seguimos Con Ana Gloria Ana Gloria Diaz Diaz I'm 44 Years Old I Am For El Salvador I Am A Legend I'm Single My My Favorite Music Is Romantic In Hispanic My Favorite Food Is Fish My Favorite Activity Is Aerobics To Do Aerobics Okay Great And You Say You're From Chal Chujapa Okay Good Let me See Our Next Person Is Carolina Astrid Cibrián Lozano Hello My Name Is Astrid Cibrián I Am 28 Years Old I Am From La Libertad El Salvador I Am Asesora I Am Mary My Favorite Music Is Pop My Favorite Food Is Pollo Campero And My Favorite Sport Is Soccer And I Am Very Hard Working Okay Okay So How Do You Say Asesora In English Guys So We Have An Advisor 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 So There You Have It Okay The Next Next Is Ana Gloria Erica Hello My Name Is Erica Ramirez I Am Tracy Nice Years Old I Am From Santa Ana El Salvador I I Am Cashier I Am Mary My Favorite Music Is A Spanish My Favorite Food Is Pizza My Favorite Sport Is Basketball I Am Very Hard Work Basketball Basketball Okay Good Thanks A Lot Your Favorite Food Is Pizza My Favorite Food Is Pizza My Favorite Food Is Pizza And There We Directly With Pizza Without Articulate Okay Pizza If I Say One Pizza Yes But No We Pizza In General Okay Let's See We Continue With Beatrice Hello My Name Is Beatrice Susana Rodriguez I Am 34 Years Old I Am From El Salvador Soyapango I Am Sailor I Am Single My Favorite Music Is Salsa My Favorite Activity Is To Work Out My Favorite Food Is Chicken Okay Thanks A Lot Beatrice Carlos Antonio Okay Hello My Name Is Carlos Vasquez I Am 38 Years Old I Am From Alegría City Usulut El Salvador I Am Antimone Loudering Specialist I Am Marry My Favorite Music Is Reggae My Favorite Food Is Fries My Favorite Sport Is Playing To Bike I Am Employed In Deprived Sector My Favorite Sport Is To Ride A Bike To Ride Ride Okay Okay Thank Let's See Jacqueline Thanks a lot Carlos Jacqueline Hello, my name is Jacqueline Iselteras. I am 26 years old. I'm from San Sonata, El Salvador. I'm a marketing executive and singer. My favorite music is bachata. My favorite activity is riz. My favorite food is spaghetti. Spaghetti, okay, good, thanks. And the next one is Shayla. Hello, my name is Shayla Alvarado. I am 25 years old. I like to market, print, and head. I like with every movie added, favorite room. Dancing and music. Okay, thanks. I'm 25 years old. I like to make friends and get along with everyone. Get along. Or get along. Get along. Get along. Get along. With everyone. Llevarse bien con todos. My hobbies are beauty, maybe makeup, running, dancing, and listening to music. Beauty sería belleza. Más bien, podríamos poner ahí, este, making up, por ejemplo, maquillarse, running, dancing, and listening to music. Excellent job, Shayla. I love your paragraph. Sí, y tenemos algunos otros ahí en el padlet. Let me see. ¿Quiénes son? El siguiente, este. Ok, Amado. Amado, creo que no sé si le falta. Amado. Hello, my name is Amado Hidal. I am 28 years old. I am from San Luis de Palas. I am an airport employee. I am Maria. My favorite music is bachat. My favorite food, pizza. My favorite sport is football. I am very hard working. Ok, excellent, Amado. Daisy Acevedo. ¿No había pasado Daisy? No. Ok, Daisy. Hello, my name is Daisy Acevedo. I am 30 years old. I'm from La Libertad, El Salvador. I am a content assistant. I am single. My favorite music is pot. My favorite food is tacos. I don't have favorite sport. And I am very hard working. Ok, so you said that you don't like to work out. Creo que usted es para quien dijo no hacía ejercicio. Yeah, let's see. ¿Quién nos hace falta, chicos, de acá? Yo sé que ahí sin compartir su párrafo. Este de quién es. Ok, eso ya ha pasado. So, a ver, at least. Ok, so we'll continue with the class. And we're gonna have a second part with speaking. So we're gonna be checking the man. Entonces vamos a ir checando el manual. Sí, le vamos a dar like a todo. Bachata. Oh, y este de quién es? Vanessa. Vanessa? Creo que Vanessa la dejé afuera. Vanessa? No me acuerdo. Este sería, Hello, my name is Vanessa Mexicano. I am 25-year-old. I am from San Salvador, Ilopango. I am accounting. I am singly. My favorite music is bachata. My favorite activity is rap. Es leer. Rapp. Y my favorite food is mead. Estame. Mead. 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 es mi, 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 mi favorite, my favorite music, my favorite food, my favorite TV program, my favorite person, ok, my favorite sport, my favorite sport indeed, ok, so now we continue with the next part of the class, which is, let me see, ok, we're going to be checking two things, we're going to be checking the negative statements plus the question forms, so vamos a estar checando las oraciones negativas, que vimos ayer, alguna parte de esto, más las preguntas, como formular las preguntas utilizando el word to be, we're going to be checking that, me avisan ahí si ya se ve la pantalla, ok, yes, ok, so for the negative form, we're going to need the following, we're going to need a subject, let me write it here, ayer decíamos que para una positive sentence, we needed a subject plus to be plus a complement, right, so that was the structure, I am happy, for example, ok, so I am happy, for the negative, you need a subject plus to be plus to be plus not plus a complement, so para la forma negativa, vamos necesitando nada mas agregarle el not a nuestra oración, look at this, I am not happy, ahí tenemos to los temas, ok, so now, how do we make these negative structures, we have full forms and then we have sure forms, entonces tenemos contracciones y formas largas, listen, listen and repeat that with me, I am not, 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 he is 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 not, he ¿Qué es esto? ¿Eso? ¿No? No. ¿No? No. ¿No? ¿No? No. ¡No! No. 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 ¿No? 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 No. ¿No? 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 Entonces, ahora vamos a ver las short forms y luego vamos a ver las short forms. I am not, I am not, I am not, she is not, she is not, it is not, you are not, we are not, I am 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 not, she is not, she is not, she is not, we are, we are, Carolina, can you read the first example, first example, vamos a ver los ejemplos, Carolina, this one, here. I am not, just read the example, read the example, here, este ejemplo, I am not Portuguese, I am Brazilian, I am not Portuguese, I am Brazilian, the next one, Nelson. She isn't 43, 43, she is 45, 46. Okay, good, let's see, the next one, please help us, Vanessa. She is under the table. The CDs are under the table. Carlos. My parents are not in town. My parents are not in town. My parents, parents, my parents are not in town. Carmen. My parents are not in town. She is not in town. The weather, the weather. Nice. The weather is not nice. Let's stay at home. Let's stay at home. So do you like this weather? Le gusta el clima de este día? The weather is not nice? Yes. Yes. It's really cool, right? Peter, okay, let's see, Gerardo, next example. Peter and James aren't friends. 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 Okay, let's see, Katia. She is at school, she is on holiday. Holiday, holiday, holiday. She isn't at school, she's on holiday. She isn't at school, she's on holiday. Okay? So we read that together. I am not Portuguese, I am Brazilian. She is 43, she is 46. She is 43, she is 46. The CDs aren't under the table. The CDs aren't under the table, the table, the table. My parents are not in town. My parents are not in town, no. The weather is not nice. The weather is nice, nice. Let's stay at home. Let's stay at home. At home. ём. At home. At home. Nice day at home. Peter and James aren't friends. Peter and James are. Peter and James are friends. 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 She isn't at school. Ok, so that was part of the negative structure And we have some examples So use that completing with negative So complete the sentences Telling the truth about yourself Use I'm or I'm not Ok, for example I'm hungry, I'm not hungry Ok, so I'm interested I'm interested in sports Or I'm not interested in sports Van eligiendo una de esas y me la van poniendo El I'm o el I'm not Ok, cualquiera de esas Pueden elegir las que ustedes elijan tres de esas Ok, elijan tres sobre ustedes Y las van diciendo Con I'm or I'm not Gerardo, we start with you Gerardo I am hungry Hungry, ok Si checamos la pronunciación antes Hungry 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 What is hungry? What is hungry? Are you hungry? Hungry Yes, yes Hungry What's that? Enos Hambre Con hambre Estoy hambriento I'm hungry Interested in sports Estoy interesado en sports Ok, se las pongo por acá So, let me check here Interested 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 in sports Interested in sports Barbecue 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 A student A student A student A student Englund Anglund Anglund From England From England Musician 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 Okay, let's see, Gerardo, go ahead, ahora sí, Gerardo. I am hungry. Cuentan dos, you're missing two. I am low barbecue. I love, okay. I love barbecue. I am not from England. En este caso, no vamos a poner el to be ahí, pero ya tenemos el verbo ah. Entonces aquí sería, I love barbecue, I don't love barbecue. I love barbecue. Le voy a poner ahí las dos opciones. I love barbecue, I don't. I don't. You lost barbacoas o no. I love barbecue, I don't love barbecue. Okay, let's see, and your last sentence, Gerardo. I am not from England. Okay, Katia, continue Katia. I'm not married. Okay. Faltan dos, Katia, faltan dos. I am hungry. Okay. I don't love barbecue. You don't love barbecue. Okay, barbecue. Let's see, Vanessa. Go ahead, Vanessa. Vanessa. Let's see, maybe we check, Aide. Go ahead, Aide. Activate your microphone. Está, se activa el micrófono, Aide. Hello, Aide. No sé qué le pasó, Aide. Nelson, go ahead, Nelson. I am, I am not 20 years old. Okay. I am a student. I am a young Mario. Okay. Okay, thanks. Let me see Carlos Antonio. I am not 20 years old. I am not a musician. I am a student. Okay, excellent. Let's see, next person is Glenda. Glenda Esmeralda. Okay. I'm not, I'm not, I'm not, I'm not from England. I'm hungry. I'm hungry. I think everyone is hungry, right? We're going to eat it. Okay, Daisy. You're not hungry. Daisy, that's it, Daisy. Daisy. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. Okay, Daisy. Sorry. Gracias. You're hungry. Okay, I'm hungry. Yeah, I am hungry. Okay, good. Let's see. So we'll continue with the next part, which is creating yes, no questions. Vamos a ver cómo crear las preguntas. And now it says, complete this exercise with your own information. So what could be a question that we normally ask with name? ¿Qué pregunta podemos hacer aquí? What's your name? What's your name? What's your name? How old are you? You are... Nationality. What is your nationality? Where are you from? Okay. The next one, place of living. Where do you live? Where do you live? Okay. Parents. So what would we ask? ¿Qué preguntaríamos acá? All right. Who, quién es? Who is your parents? Who are your parents? Who are your parents? ¿Quiénes son tus parientes? No sé cómo escribes. ¿Quiénes son tus padres? ¿Quiénes son tus padres? Parents son padres. Occupation. What is your... Occupation. 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 Okay. Interest. What are... Interests. What are your interests? What are your interests? ¿Cuáles son tus intereses? Por ejemplo, Drawing. Sports. And how about this? What's... 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 What's your favorite food? What is your favorite... What's your favorite food? What's your favorite food? Food. Okay. Good. Marital status. What is your favorite... Marital status. Ah, okay. Are you... Are you married? Uh-huh. Or it could be... Yes, Podría ser también esa que mencionaré. What's your... Your marital status. Okay. Single marriage. Are you married? Are you single? Personal. For example, it could be... Are you... Mommy, you're a remaster. Are you... An angry person? I'm a remaster. Are you angry person? Angry person? ¿Eres feliz o eres enojado? Or it. An angry person. I'm a remaster. Or you can talk about... What's your personality in life? What's your personality in life? ¿Cómo es tu personalidad? Y ahí que pueden ubicar a ustedes. Um... Okay. Happy. The deep people. The sun. The blue. Ahí. Ahí es... Nada más van describiendo cómo es. Con un adjetivo se pueden descrever. Okay. What's your personality in life? I'm happy. I'm difficult. I'm sad. I'm blue. I'm intelligent. I'm smart. Okay. I am. I'm smart. I'm intelligent. Okay. So you describe yourself. So now you are going to discuss these questions through the group. Okay. What's your name? My name's Adelie. How old are you? I'm 25. Where are you from? I'm from El Salvador. Where do you live? I live in San Salvador. Who are your parents? My parents are... Usted va mencionando ahí los nombres de sus padres. My parents are... My parents are... Ajá. Ahí ubicamos los nombres. My parents are... And then you mention names. Um... For example, Rosa and Armando. Okay. Oh, what is your occupation? I'm a teacher. What are your interests? Interest. Um... I love, for example, soccer. I like soccer. I like reading. Let's see. I love music. Okay. I'm... Podemos contestar de esta manera. I'm into... I'm into music. Okay. Estoy interesada en la música. I'm into music. I'm into maybe reading. Tal vez leer. Um... What is the meaning I am into music? Es para hablar de los intereses. What are you... Okay. I'm into music. Um... Let's say... I'm into... Interested. It means... Into... Interested. Sports... It could be soccer, maybe. Soccer... It could be one. I'm into soccer. I'm into reading. Okay. Okay. What's your favorite food? My favorite food is... And then you mentioned that. Are you a happy person? What's your personality like? I'm smart. I'm intelligent. I'm happy. I'm difficult. I'm sad. I'm blue. So copy... I mean, take a screenshot. Tómale hay una captura. Y vamos a pasar a las aulas. Nada más a discutir brevemente estas preguntas. Okay. So take a screenshot. Are you ready, guys? Tan listos. Are you ready? Are you ready? Yes. Okay. Okay. Yes, I'm ready. Vamos a hacer este speaking de cinco minutos y luego regresamos por el segundo speaking. Okay? Okay. 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 All right. All right. All right. Bye. Gracias. 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 Single. Yes. Yes. Are you a happy person? I'm… Yes. Happy. Happy. Yes. 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 What's your name? Brian. My name is Brian. How are… How are… No, ese sí no me acuerdo. How are you? 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 La edad es verdad. Sí, la edad es verdad. Mm-hmm. I'm 23 years old. Where are you from? I'm from Salvador. Where do you live? Live. Where do you live? Live. I live in San Sebastian. Who are your parents? My only parent is Maria. Yeah. What is your occupation? My occupation is… Delivery number. What are your interests? Interest… Mechanical. What is your favorite food? Uh… My favorite food is… Are you married? Uh… I'm single. I'm married. Are you a happy person? Mmm… I'm a smart person. Okay. Okay. Let's do… Let's do… Ahora le voy a preguntar a… A ver cómo se llama el compañero… A Gerardo. Okay. Go. Sorry. What's your name? Gerardo Ibañez. How old are you? 31. Where are you from? We are from El Salvador. Where do you live? San Salvador. How are your parents? My parents are Rosa and Jose. Okay. What is your occupation? Quiero ver… Ventas… Ventas, pero… Mmm… Vivo el marketing. Marketing. What… What are you… Inserting? I am… Into music. Okay. What's your favorite food? Really? Are you… What's your marriage status? No sé cómo se dice soltero. I'm single. I'm single. I'm single. Okay. Are you happy person? Yes, happy. Listo. Okay, entonces le preguntaré a Beatriz… What's your name? What's your name? My name is Beatriz… What's your name? yen… I love you both? Em hug… What's your name? Epis... Go… Chris… Gracias. 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 ¿Una comida favorita? Pupusas, pongámosle salvadoras. Pupusas. Ahora sí viene el estatus. Y lo del estatus. ¿Soltero, cómo será? ¿Cingua o soltera? ¿Cingua o soltera? ¿Soltero le ponemos? Sí. ¿Cingua o soltera? Sí. ¿Y J personal? Sí. 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 ¿Le ponemos qué feliz o cómo? la última sí ya nos van a sacar un gusto igualmente gracias igual siempre nos dan como un minuto más para sacar para ver hoy adiós hello hello guys welcome back so we have some more thank you hello 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 well as part of our last point for today's grammar lesson well for today's class is the structure for the yes no questions la estructura de las preguntas cubriendo ahí ya cubrimos ahí la parte negativa y perdón affirmative statements so we check the yes no questions so how do we structure this how do we form that look at this so here we have a chart les muestro el chart so with b yes no questions and short answers look at this are you an architect is he an architect is tania an architect so basically so basically with the yes no questions we invert the order of the elements entonces lo que vamos haciendo aquí con las para formular las preguntas es invertir el orden nada más entonces si tienen una positive sentence solamente invierten ubican el verbo tuve acá al inicio y luego sigue el sujeto are you an architect are you an architect y las respuestas a estas preguntas usualmente son respuestas yes i am ajá yes i am o una respuesta negativa no i am not no i am not no i am not ahora la otra ahí con el pronombre he is he an architect yes he is yes she is tania an architect entonces ahí tenemos con tania probablemente no siempre va ahí con el pronombre she pero ya sabemos que tania se refiere a ella a ella correcto el pronombre ella el pronombre she yes she is acá vamos ubicando el pronombre que hemos utilizado are you an architect yes i am si lo soy is he an architect yes he is es el arquitecto si el es right is tania an architect yes she is y las formas negativas is he an architect no he is not but ahí en las formas negativas en las contracciones negativas ustedes notan tenemos otra forma de hacer una contracción con el he is con el she is con el we are y con el they are entonces nosotros veíamos unas contracciones cuáles eran se las recuerda no no he is no isn't 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 she said she said entonces esta es otra forma de cómo puede ser la contracción es lo mismo ok solamente que va ubicada en una posición diferente pero es lo mismo entonces yo podría decir no no she isn't no he isn't o podríamos poner acá abajo la otra we are not y podríamos decir we aren't they are not they aren't cualquiera de las dos son válidas ok ahora veamos acá esta pregunta are you musicians son músicos yes we are no we're not we're not are they musicians yes they are no they are not or no they're not no they're not are they're musicians son teddy jay músicos yes they are si ellos son no they're not pero tenemos que tener cuidado aquí con lo siguiente vamos acá a la imagen are you a fly attendant no I'm not I'm a pilot tenemos que tener cuidado con estas contracciones be careful yes I am no yes I'm yes she is no she's yes we are not yes we're entonces ¿qué quiere decir esto? quiere decir que una respuesta corta afirmativa esa es una respuesta corta afirmativa o positiva ¿eres arquitecto? yes I am con respuestas cortas positivas no hacemos contracciones en una oración afirmativa así es posible I'm a teacher I'm a doctor she's a doctor she's an architect we're doctors we're teachers we're accountants we're sellers pero en una respuesta corta positiva no lo hacemos no hacemos contracción solamente en las negativas es posible hacerlo pero solo en las negativas no I'm not no he's not no she's not no we're not no they're not o podría ser no he isn't no she isn't no we aren't no they aren't aren't pero por ahí pueden utilizarlo que a ustedes más les guste que vaya aquí la contracción o que vaya acá cualquiera de los dos está bien muy bien vamos completando el ejercicio que está ahí y veamos a ver algunas preguntas are they Abby and Jonah yes cuál sería la respuesta are they Abby and Jonah yes 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 they they are yes they are scientists is 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 yes Hannah scientists no she isn't no 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 she's not doctor she is a doctor okay she's a doctor three you Rachel and Phillip are you are you Rachel okay are you Rachel and Phillip no we are we are no we are not no we are no we are no we are not Judith and Jack are are you are and Phillip son ustedes Rachel and Phillip no 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 lo somos Judith and Jack ¿qué responderían a ustedes? are you Rachel and Phillip we are we are we are okay Joey and Jack are you are you okay are you a chef are you a chef that is chef are you a chef yes 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 I am yes I am of course he Evan is he Evan okay is he Evan yes yeah that's right is is he Evan no 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 he no he no he no no he no 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 he's not he he he's he's Michael Michael he's Michael team an actor are are team an actor no is team an actor no no, he he's not he's not he's a teacher he's a teacher he's a teacher ok, so because of the time we will continue with more speaking tomorrow and I'm going to send you a worship ok, so you can complete that les voy a enviar un ejercicio de esto que hemos estado viendo y nada más recordarles que la plataforma ya está activa así que ustedes pueden ingresar a realizar la tarea número 2 algunos creo que ya van avanzando un poquito más rápido y lo cual está perfecto y solamente pasamos a la atención una vez más y consulta de la plataforma ¿tienen preguntas de la plataforma chicos? ¿ya todos lograron ingresar? ¿o hay alguien que aún tiene problemas? bueno, yo aún tengo problemas fíjense me apoyaron pero creo que aún no se ha podido no sé cuál es el inconveniente sí, yo creo que es el tiempo de bloqueo vamos a checar eso nuevamente vamos a pedir apoyo sí, otra vez gracias es solamente ok, voy a solicitar ahí una guía porque me apoye con eso ya no la vuelvo a ingresar porque se nos va extendiendo más el tiempo que el bloqueo sí, sí solo voy a esperar el aviso ¿verdad? cuando ya ustedes me digan para no estar intentando de acuerdo ¿y alguien más? después de cada video la actividad es por día ¿verdad? sí, es por día pero igual eso no quita que pueden avanzar pueden avanzar ok ok, bien ahora vamos a ver paso la asistencia nada más y luego pues a uno puede retirarse Amado Vidal Miranda Llanes Ana Gloria Díaz Santos Beatriz Azucena Rodríguez Sánchez present Brian Amilcar Contrisa Portillo present Carlos Antonio Vásquez present Carmen María Santos present Carolina Astrid Cibrián Lozano present Daisy Carolina Acevedo López present Eni Jamilet Márquez present Erika Lisset Ramírez present Gerardo Alexander Ibaña Romero present Linda Esmeralda Cruz Aguilar present Aide Guadalupe Rafaelano de Peña present Héctor Antonio Cartagena Miranda present Katia Elena Pulacho Anaya present Nelson Atilio Ayala León present Sheila Abigail Alvarado López Sheila Sheila hello present Sofía Margarita Torres Hernández present Vanessa Heroína Mexicano Arias present Jacqueline Jacqueline Lisset Deras Ramos present ok guys so that's all today see you tomorrow nos vemos mañana chicos voy a estar pendiente ahí de las actividades que van a hacer en la plataforma recuerden vayan tratando de hacerlas diariamente para que no se les vaya a acumular nada recuerden que al final el viernes nosotros pasamos reportes ok gracias chicos la pregunta tomorrow ok Nelson esos ejercicios que hacemos ahí son los que están en el libro que dijo que podíamos en la plataforma hay lo que van haciendo son los que están en la plataforma ya les digo igual dentro de la plataforma hay un manual que ustedes pueden descargar para ir practicando lo que vamos viendo en cada sesión pero no es lo mismo que usted nos pone en pantalla oh no no siempre algunas ocasiones si va a estructura del libro del manual y este también a veces vemos esta parte de acá pero si a veces si tomamos de acá del manual ya mañana lo vamos a estar checando también pero ustedes ya pueden descargar la sección 1 y empezar a trabajarla porque ya ya cubrimos ahí ejercicios de la de la sección 1 una pregunta Kosh Kosh eso lo manda por whatsapp ¿verdad? ¿el qué? ese sí ese sí ese lo pueden mandar para que eso lo vaya checando pero este recuerden que el que no indispensable que no debe faltar ningún día es este esas secciones que es que hablábamos de los videos después vienen las preguntas exacto video esta tarea 1 tarea 2 tarea 3 es 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 sí exacto ese siempre debe de estar diariamente este es el este es el manual que utilizamos también para el desarrollo de los contenidos entonces aquí ustedes van haciendo los ejercicios de refuerzo y esto me lo pueden enviar a mí directamente para que se lo vaya revisando o si hay alguna duda también lo vamos revisando por ejemplo acá miren acá hay una actividad nada más de descifrar descifrar las ocupaciones que están ahí que son estas que están acá arriba actividad de listening vienen eso es eso es página por día o cómo sería en este caso en este caso sí por ejemplo la página 9 la página 10 por ejemplo aquí están oraciones negativas que es lo que hemos estado viendo este día lo que se debería enfocar sería en el punto de gramática que se discute diariamente para identificar en qué parte iríamos por ejemplo ahorita vamos en el video ok ephemery negative statements como estamos viendo ahorita igual mañana lo vamos checando ok vamos acá por esta parte pero mañana vamos a dedicar un poquito más de tiempo para practicar en el libro con las conversaciones que hay ok pero sí ustedes ya pueden empezar a trabajar en este libro porque les va a ayudar muchísimo en la cuestión de la escritura bueno ok gracias chicos ok Ana Gloria de acuerdo gracias otra pregunta chicos alguien más ok ok chicos entonces nos vamos a see you tomorrow at mañana chicos a las 8 en punto recuerden que siempre se les comparte el enlace ahí por el chat si no guárdenlo por ahí no es el esfuerzo de pues no 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 Gracias.